Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismesas y chismosas, vamos a continuar con el maratón de relaciones tóxicas nivel Chernobyl. Vamos con esta. Hola, lo que me ha pasado comienza de la siguiente manera. Hace algún tiempo yo conozco por Facebook a un chavo dos años mayor que yo. Él trabajaba pero no tenía empleo estable. Yo me encontraba en la universidad. Al pasar el tiempo decidimos conocernos en persona y salimos un par de veces, ya siendo novios. Este chavo era manipulador, ya que utilizaba sus problemas personales para convencer o chantajear. Por ejemplo, el hecho de que su madre había fallecido ya años antes. Era una persona dependiente emocionalmente. Todo el tiempo estaba enviándome mensajes y todos los días hablábamos en la noche. Vivimos varios momentos lindos, como salir, bailar, ir al cine, etc. Un día de la nada me propone ir a vivir con él. Yo toda tonta e inmadura acepto. Y resultó ser un error horrible, ya que aún no terminaba mi carrera, por lo que casi no estábamos juntos, porque yo tenía que salir a estudiar a una ciudad. Teníamos problemas a causa de celos, ya que era muy posesivo e impulsivo. Un día en vacaciones de verano, tras pasar un mes conviviendo juntos, ya no pude más y decidí terminar la relación, debido a que él dejó su trabajo por pasar tiempo juntos. O sea, ¿qué onda con eso? No me pareció para nada, pero intenté convencerlo para que no lo hiciera, pero fue imposible. Era, creo, ordenado y limpio. No sabía barrer, trapear, etc. Y no quería lavar su ropa. Siempre se ponía de pésimo humor al hacer alguna actividad. Y se preguntarán, ¿por qué lo aceptaste? La respuesta es que no supe decir no a lo que no me gusta. Y llegué a ese punto. Bueno, al poco tiempo me regaba que volviera, me rogaba que volviera con él. No accedí, pero seguía teniendo contacto con él, ya que me decía que se iba a suicidar y no sé qué más tonterías. Que la pendeja de yo le creía. Y así pasó casi durante un año. Un día sucede que vuelvo a tener contacto vía Messenger y posteriormente WhatsApp con un ex antes que el chavo que mencioné. Resulta que solo habíamos durado unos seis meses siendo novios y terminamos en buen plan porque ambos queríamos dedicarnos de lleno a nuestras carreras. Y pasaron un par de años cuando de la nada se me ocurre contactarlo. Tonta y lo que le sigue. Un día decidimos vernos en persona. Cabe mencionar que yo seguía sintiendo algo por él, ya que en su momento había sido respetuoso y amable conmigo. Entonces, al verlo me emocioné y pues él también se mostró amable. Así lo volví a ver como dos o tres ocasiones y nos seguimos tratando. Un día me propone ser su novia y yo acepto previo a que ya le había comentado mi situación anterior. Que ya había vivido con alguien sin compromiso ni nada. Él dijo que no le importaba, que entendía y que me amaba. Pues caí y me enamoré como nunca. Dejé mi trabajo, la casa que rentaba porque en ese momento era independiente, amigos, etc. Pero lo más cabrón fue perder mi libertad al lado de este sujeto del cual me volví sumisa. Pues resultó ser súper conservador, celoso, etc. Todo lo opuesto hasta aquí. Pero no me daba cuenta hasta que viví en carne propia lo peor y más culeros que puede hacerte la persona que amas. Sí, porque yo en verdad lo amé y aún no puedo sacarlo de mi mente y corazón. A pesar de todo, el mal que me hizo no lo odio ni le deseo nada malo. Pero algo ya pintaba mal. Desde casi al inicio de esto comenzaron los problemas. Porque se ponía de mal humor cuando me visitaban mis papás. O sea, amigos, ¡mis papás! Es mi familia, no cualquier persona. Cabe mencionar que ellos siempre, siempre me han apoyado incondicionalmente. Incluso aunque ya había cometido el primer error. A los pocos meses resulté estar embarazada. No me sorprendía ya que lo habíamos planeado. Ambos estuvimos de acuerdo. Él decía que sería muy feliz teniendo un bebé juntos. Ya que según me amaba. Y pues yo toda tonta sí lo amaba de verdad. Fue un embarazo muy difícil ya que hubo varias complicaciones. Pero nada que no se pudiese controlar. No me apoyaba moralmente. Al contrario, me hacía sentir súper mal y le valía hacer llorar y humillarme. No me día sus palabras. Me gritaba al discutir por cualquier cosa. Resulta que un día me platica que tiene la idea de montar un negocio. Pero que le faltaba dinero. También es un mentiroso y persuasivo. Para esto yo tenía cierta cantidad de dinero ahorrado de cuando trabajaba. Ya que lo dejé de hacer al irme a vivir con este güey. Y otra vez, ahí va la pendeja a prestarle. Para poder trabajar los dos en ese negocio. Y sí, lo atendía yo la mayor parte del tiempo. Sin recibir pago alguno. Ya que según él estas ganancias las volveríamos a reinvertir. Me lavó completamente el cerebro. Así pasó el tiempo y teníamos dificultades. Y nos peleábamos. Y nos contentábamos. Se llega el día de nuestra unión civil. Pésimo día. De verdad fueron los peores días de mi existencia. Tal vez me hizo llorar reclamándome cosas sin sentidos. Y ese día su madre me insultó estando borracha. Y yo con los cambios del embarazo y todo al llegar a la casa solté en llanto. Me sentía tan sola, tan mal. Sentía coraje y no poder hacer nada. Porque en el fondo ya sabía que esa relación no iba a durar. Pero no quería que mi bebé naciera fuera de matrimonio. O peor, estando separados. Me aguanté todo, amigos. Y lo perdoné con la ilusión de que cambiara. Porque me lo prometía una y otra vez. Que sería mejor y que me amaba un chingo. Para no hacer tan largo esto, se llega el momento del parto. Todo el control del embarazo me atendí en el IMSS. Y también el parto. Ya que el cacas no quería gastar en un hospital particular. Y yo pues todas son sacada, acepto sin querer. Fue la peor experiencia en el hospital. No lo cuento para no alargar. Ya estando en la casa, él se molestaba mucho más seguido. Y yo aún con complicaciones posparto. Fue el infierno. Lejos de ayudarme, me seguía haciendo sentir pésimo. Yo sin saber nada de atención a mi bebé. Ahora ya tengo conocimiento. Porque una cosa es la teoría, otra muy distinta a ser mamá. Les cuento que su familia fue de lo peor. La verdad, no encuentro palabras para describir. Pero es una especie de personas hipócritas, doble cara o como les llamen. Mentirosos a más no poder. Su vida es una mentira. Aprovechados. Siempre hablando espaldas mal de ellos mismos. Abusivos, irrespetuosos, groseros, etcétera, etcétera. Y todo lo que les sigue. Neta, me preguntaba en dónde me metí. Llega el momento en el que ya no pude más porque sus padres comenzaron a agredir verbalmente a mi familia y a mí, incluso amenazando. Y debido a todo lo que había vivido con él, ya no quería seguir a su lado, pues eran noches muy difíciles y pesadas que tal vez, si él de verdad nos amaba, no serían tan malas. Imagínense, el bebé recién nacido, lloré, lloré, yo con miedo. Eran desvelos por arrullarlo, sentado, caminando en el interior, horas. Y el cacas durmiendo bien a gusto. Ah, no, porque él sí trabajaba y yo no. En verdad que ya no pude más y con todo el dolor de mi corazón, aún sin querer alejarme, lo hice. Ha sido cada día tan difícil luchar contra eso. Me alejé por el bien de mi bebé. Desde ese momento, mi bebé normalizó su sueño. Ya no me desvelaba, hacía sus tomas de leche muy bien y lo amamantaba cómodamente. Tranquila, sin tantos corajes. En fin, esos días me recuperé y mi bebé igual. Ya no estaba tan irritado, ya que lejos de aumentar de peso, estaba bajando. Dicen que los bebés todo lo resienten. Y tal vez es verdad porque él se mantuvo mucho mejor después de separarnos. Bueno, así fue cuando comencé a darme cuenta dónde y con qué persona estaba viviendo. Con los siguientes puntos era más sintetizado explicar. 1. Se negaba a entregarme mi dinero. El que invertí en el negocio era una cantidad considerable. La verdad, ya que poco a poco fue sacándome más y más dinero. Por cierto, nunca me pagó completo. Menos un peso de ganancia. Que deja el prestarle mi dinero. 2. Le da lo que quiere y cuando se le da la gana, dinero a mi hijo. Limosna, la verdad. No se imaginan, amigos. Es mega tacaño. Cuando estábamos con él era igual. Todo ese tiempo yo me compraba mis cosas. Lo único que según él compraba eran los gastos de la casa y la comida. Pero ¿de dónde sacaba ese dinero? De nuestro negocio. O sea, era de ambos. No de él como lo dice. 3. Me cagó siempre el hecho de que no acepte tener mamitis. Es castroso esto. Muy molesto e incómodo estar con alguien así. Odiaba esto. Por suerte ya no tengo que verlo a diario. 4. Siempre nos apoyaron mis papás. Ya que él no tenía prácticamente nada más que su cuarto cuando decidimos vivir juntos. Le proporcionaron un vehículo que jamás pagó y sacó provecho. No solo él, sino también su familia. Además de recibir apoyo en especie. Neta, no conoce la vergüenza. 5. Ha estado a mis papás prestando sus servicios profesionales. Que no tienen nada de profesionales, ni ética, ni valores, ni nada. Neta, neta. 6. Dice que mis papás tienen la culpa de nuestra separación por siempre apoyarme. Siendo que a él no lo apoyan. Al contrario, su mamá se hace la víctima y le quita dinero. No digo que esté mal, pero él debería ver primero sus obligaciones en cuanto padre. Ya no solo era hijo. Pero en fin, nunca pude hacerlo entender. Al contrario, se enojaba más. 6. Era súper celoso y él sí mantenía contacto con sus amistades. No solo hombres, sino también mujeres. 7. El negocio lo tenía en una propiedad de mi familia sin pagar ni un peso. Y cuando amablemente le comentaron, o sea, ni siquiera le dijeron que desalojara para remodelación del lugar. Se emputa y se sale con todas las cosas del negocio. Incluso las que no eran de él, sino de los dueños. Y ahí va la pendeja a seguirlo con un recién nacido y con reciente episiotomía con complicaciones. Las que lo han vivido entienden. Ay, no. 7. Sentí que lloraba con todo esto. Fue terrible. Y pues así fue. No sé cómo soporté tanta mierda. Al alejarme sentí un respiro, ya que estamos mejor la verdad, mi bebé y yo. Estamos en trámites de divorcio y la pensión, pero el caca se resiste a pagar algo adecuado. Quiere dar una miseria y poner sus reglas de la mierda. 8. Pero espero en Dios y todo salga bien. Como me han dicho mis conocidos, lo peor ya pasó. Y ojalá que sí. Me haya ayudado mucho la oración y el crecimiento espiritual. A ver todo esto de una manera distinta. A no guardar odio ni a su familia. Ha sido muy difícil, no lo niego, cuando me invadían pensamientos de culpa y negatividad. Pero cuando veo a mi bebé, cuando sonríe, se va todo eso. Y solo quiero estar tranquila y feliz para estar con él y verlo crecer. Tal vez no soy el mejor ejemplo, pero confío en Dios que me ayudará a guiarlo y a que crezca con valores y principios y que sea una buena persona. Algo que se me pasaba es que un día intentó llevarse a mi bebé, él y su madre. Y al no permitirles eso, él me golpea a mí en plena calle. Y su madre a mi mamá. Fue horrible esto. Yo no pude hacer nada porque tenía a mi hijo en brazos. Y preferí dejarlo o entregarle a mi bebé. Neta, son las personas peores y corrientes que he conocido. Mienten y engañan a todos, incluidos ellos. Y cuando lo denuncié, negó todo diciendo tonterías, ya que solo se sintió con huevos por estar con su mami. Fue tan cobarde la verdad. Pero en fin, a lo que voy es que un día antes de esto yo estaba reflexionando en volver con él. Neta, aún creía en él, en que según cambiaría y me amaba. Ay no. En fin, hago esto no con la intención de hacerme la víctima, sino con la intención de que si ven desde el principio que una relación no marcha bien, no dejen que continúe porque puede llegar hasta ciertas consecuencias que son los golpes. Y la verdad no es ético de un profesional, ni de nadie, pero cada quien. Esta es mi historia, espero no aburrirlos. Más bien, alertar de un tóxico sin medida. Pues exactamente, ya ven, es como la historia anterior de la chica que aún no vive con esta persona y ya la está controlando en su forma de vestir. Cuando se van a vivir juntos ya es, o sea, ya es el acabose. Si estando de novio no te das cuenta de las banderas rojas y no le pones un alto, cuando se van a vivir juntos ya es peor. Y no necesariamente tienen que vivir juntos para llegar a los golpes. Ha habido relaciones de noviazgos en donde así siendo novios las agreden físicamente. De hecho, hay muchísimos casos que en el noviazgo terminan con la vida de sus parejas. En el noviazgo, o sea, ni siquiera llegaron al matrimonio. Pero bueno, chicas, de verdad, pongan atención a todas estas historias, por favor, por favor. Ahí se queda este otro chismecito, juzgue usted mismo. Adiós.